En temas judiciales, la Policía del Departamento de Caldas logró capturar a miembros de la banda delincuencial los del taller que operaban en el corregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, Caldas. La Policía Nacional logró en las últimas horas la desarticulación de una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el corregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, Caldas. El Departamento de Policia, Caldas, da un importante resultado donde se desarticula una estructura delincuencial, la cual venía afectando con la venta ilegal de microtráfico el municipio de Manzanares y el corregimiento de Bolivia. Es así, de acuerdo a un trabajo estructurado, de acuerdo a material probatorio e interceptaciones, se realizan tres allanamientos en esos municipios, donde como resultado se capturaron tres personas, se encontraron diferentes elementos, como 100 gramos de marihuana, una escopeta, unos celulares. Esas personas fueron capturadas y puestas a disposición de la autoridad competente. En estos operativos se logró la captura de tres personas conocidas como Darío, de 21 años, Boquinche, o Chucho, de 21 años, y Chacha, de 24 años, quienes se encontraban solicitados mediante órdenes de captura emanadas por el Juzgado Primero Promisco Municipal de Pensilvania por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es así que, de acuerdo a este trabajo, estamos generando actividades importantes para trabajar focalizadamente, desarticulando estructuras delincuenciales que afectan los municipios en la venta legal de microtráfico.